Música La tira linda que ya no tira linda Provelo cuando Música Música Si a la noticia que ya quiera donde quiera Si a la noticia que ya quiera donde quiera Roba en la puerta La matancera Roba en la puerta La matancera Y a la matancera Roba en la puerta Música 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 ¡Vamos a la tabla! ¡Vamos a la tabla! ¡Vamos a la tabla! ¡Vamos a la tabla! ¡Vamos a la tabla!